Música Te doy la bienvenida de nuevo a nuestro aula de informática para todos. En este caso voy a hablar del nuevo sistema operativo de Microsoft que ya salió hace un tiempo, Windows 11. He sido reacio a instalarlo por varios motivos, pero he aprovechado que he tenido que hacer una reparación en mi propio ordenador y me obligaba a formatearlo para instalarlo y probarlo. Además también investigué de que Windows iba a lanzar la última versión del sistema, la nueva 22H2, que aquí la tienes, que me llegó ayer mismo, y venía con bastantes mejoras. Entonces he decidido aprobarlo. Te voy a mostrar esas mejoras para que lo veas y para que puedas opinar si te gusta más Windows 11 que Windows 10. La verdad es que en cuestión de rendimiento y de fluidez, etcétera, etcétera, noto poca diferencia. Sí me da la sensación de que es un poco más fluido, quizás sea por los efectos que han metido, los efectos que tiene nuevos y alguna cosilla, pero que tampoco se nota una diferencia abismal de un Windows 10 bien configurado. Pues vamos a ello. Te voy a mostrar lo que hay de nuevo en esta actualización. Lo primero que te voy a contar es el menú de inicio. En el menú de inicio ahora han cambiado bastante las cosas porque te dan la posibilidad en primer lugar de agrupar aplicaciones y crear carpetas. Lo único que tienes que hacer es arrastrar una aplicación sobre otra y puedes crear una carpeta o un grupo de aplicaciones. También le puedes dar un nombre personalizado a esta carpeta, el nombre que tú quieras y ya lo tendrías. Una carpeta con dos aplicaciones agrupadas. Esto puede venir muy bien si tienes muchas aplicaciones o necesitas tener bastantes aplicaciones ancladas en el menú de inicio. Por ejemplo, como es mi caso, me gusta más tener las aplicaciones en el menú de inicio que en el escritorio. Para deshacer estas carpetas lo único que tienes que hacer es arrastrar los iconos fuera de nuevo al menú de inicio y Windows te vuelve a reorganizar los iconos para que los tengas aquí colocados correctamente. Los puedes mover y los puedes poner en el orden que tú quieras. No hay ningún problema. Otra cosa que han mejorado del menú de inicio es su diseño. Si vas aquí a configuración, personalización, la opción de inicio, ahora te dan tres posibilidades de diseño. Te dan el predeterminado que te daba unas pocas aplicaciones arriba y un montón de recomendaciones abajo, más o menos mitad y mitad. Tienes la opción de más recomendaciones y menos aplicaciones ancladas y tienes la opción la que a mí más me convence. Esta era una de las cosas por las que fui reacio a cambiarme a Windows 11 porque tenía la opción de anclar muy pocas aplicaciones al menú de inicio, pero ahora han habilitado esto que te permite poner bastantes más aplicaciones en el menú de inicio y te baja la cantidad de recomendaciones. En este caso solo te muestra dos. Lo de las recomendaciones no lo puedes quitar. Es una opción que yo no utilizo, pero no se puede quitar. Entonces está aquí. Pero vamos, han ampliado la parte de los iconos anclados de las aplicaciones y carpetas y demás. Y de momento pues es suficiente. Yo creo que de momento está bastante bien. Y con la opción de agrupar los iconos, si necesitaras tener aquí bastantes iconos, la opción de agruparlos es estupenda. Yo ya te he dicho antes y te he repetido, o sea, te repito que yo prefiero tener los iconos aquí en el menú de inicio que no en el escritorio. Otra mejora que han introducido, y esta sí es curiosa, son los snaps layouts, o sea, los diseños de ajuste, la forma de ajustar las ventanas en tu escritorio. Yo, por ejemplo, esta opción no la utilizo porque yo tengo pestañas, tengo una aplicación, tienes un vídeo en este mismo canal de qué aplicaciones y cómo funciona. Es una aplicación gratuita que te permite crear pestañas en las carpetas de Windows. Te dejaré un enlace en la parte superior derecha para que puedas acceder a ese vídeo directamente si te interesa. Pero tienes en Windows 11 la opción de, como te decía, de los diseños de ajuste. Si dejas el cursor del ratón sobre el botón de restaurar ventana, como puedes ver, te aparecen opciones directamente para que coloques la ventana en la posición que mejor se ajuste a tus necesidades en ese momento. A esto, esto ya estaba con Windows 11 desde el principio, a esto han añadido esta opción. Si tú mueves una ventana, pinchando, clicando sobre la barra de título para moverla, si te fijas en la parte superior del monitor aparece una pestaña. Si sobrepones la ventana sobre esa pestaña, se te abren las opciones de diseño con un cuadro sobreimpresionado de cuál sería la posición de esta ventana en tu monitor. Si sueltas la ventana, Windows te va a abrir todas las aplicaciones que tengas abiertas, aplicaciones o ventanas, para que elijas cuál de ellas quieres poner en los huecos libres. Por ejemplo, si la soltaras aquí, te ofrecería opciones para colocar en el lado derecho del escritorio. Y así sucesivamente con todas las opciones disponibles. Como ves, es una mejora de diseño que para mí es buena para la eficiencia en el trabajo. Si normalmente trabajas con varias carpetas abiertas, esta opción te puede venir muy bien a la hora de colocar tus carpetas, porque lo puedes hacer de una forma rápida y sencilla, muy intuitiva. Otra mejora, modificación de Windows 11, la nueva versión que acaban de lanzar. Como puedes ver, los iconos de las carpetas les han dado otra vuelta, han hecho unos iconos más limpios. Ya puedes volver a ver que eso se había perdido el contenido de las carpetas. En este caso, una carpeta de imágenes. Como puedes ver, aquí tienes imágenes y se muestra una imagen para que sepas lo que hay. En esta carpeta que hay documentos, pues se muestra un documento. Los iconos los han mejorado un poquito, les han dado otro estilo. Un estilo bastante limpio. La verdad es que a mí particularmente me gustan. También han modificado algunos iconos del menú de inicio, el menú de acceso rápido. Como puedes ver, el menú de inicio lo han modificado. Documentos, el escritorio, las bibliotecas. En definitiva, los iconos de las bibliotecas también les han dado otra mejora. Otro cambio. Pero bueno, esto es un cambio simplemente a nivel estético. En cuanto al explorador de archivos, han mejorado su rendimiento. Da la sensación de que va más fluido que antes, pero es una sensación. Puede ser también debido al efecto de minimizar. Como puedes ver, ahora ya no se cierra la ventana directamente desaparece, sino que baja la barra de tareas. Entonces esto te da la sensación de que va más fluido. A mí me da la sensación de que sí, de que es así. Y luego el famoso menú contextual, que esta era otra de las opciones por las que no me cambié. Era reacio a cambiar a Windows 11, porque este menú contextual viene con unas opciones muy justitas. Y para llegar al menú contextual anterior, tenías que clicar aquí en más opciones. Aquí tienes todas las opciones del menú contextual anterior, con todo lo que tengas disponible según los programas que tienes instalados en tu ordenador. Han añadido la opción de que si presionas la tecla mayúscula, la tecla Shift, y presionas el botón derecho del ratón sobre la carpeta o el archivo, aparece este menú directamente. A ver, sinceramente, a mí me da lo mismo hacer un clic y dos clic, que tener que presionar una tecla y hacer un solo clic. Realmente, bueno, tampoco es, pero bueno, se agradece. Tampoco es una mejora muy sustancial, pero se agradecen todas las mejoras y todas las facilidades que vengan con este sistema. Un cambio muy sustancial lo ha recibido el administrador de tareas, como puedes ver aquí. Ahora soporta el tema del sistema, en mi caso es el tema oscuro. Han cambiado el menú, han cambiado los iconos, han cambiado su diseño en general. La verdad es que ya lo necesitaban, que bueno, es un administrador de tareas que para lo que sirve, el diseño no es lo más importante, pero se agradece a la vista. También tiene la opción del modo de eficiencia, lo han añadido. Estas hojitas verdes que ves aquí, esto quiere decir que el sistema está aplicando a este programa en concreto, en este caso al navegador Edge, está aplicando el modo de eficiencia. Puedes activarlo en cualquier aplicación que se esté ejecutando en tu ordenador, por ejemplo de No Look, aquí tendrías el modo de eficiencia. Con esto que conseguimos, pues que Windows ejecute esa aplicación de tal forma que tu sistema no pierda eficacia y el funcionamiento al mismo tiempo de la propia aplicación. Es decir, hace un cómputo general según el rendimiento de tu equipo y según el hardware de tu equipo para que el sistema no se vea ralentizado por aplicaciones y tú no notes tampoco que esas aplicaciones no funcionan correctamente. Lo que queda por probar, por lo menos en mi caso, es que el modo de eficiencia realmente funciona. Otra opción que han vuelto a habilitar, que la habían eliminado de versiones anteriores, o sea, estaba disponible en versiones anteriores de Windows y no en el primer Windows 11 antes de esta actualización, era la opción de arrastrar archivos a la barra de tareas de Windows. Una vez que tienes un programa abierto, si por ejemplo Word, en este caso yo aquí no tengo nada, pero si tuvieras abiertos varios archivos de Word o de cualquier otro programa, pinchas en el archivo, lo arrastras al programa y como ves Windows te da la posibilidad de introducirlo dentro del propio programa abierto. Esto para abrir un archivo concreto no es útil porque es más sencillo darle doble clic al archivo y que se abra, pero si es útil en cierto momento, por ejemplo en mi caso ya lo he utilizado, pues haciendo algún trabajo con Photoshop, que tienes varias imágenes abiertas y te muestra todas las pantallas que tienes abiertas. Si quieres volcar una imagen, pues la vuelcas en su lugar concreto. No tienes que abrir el programa, buscar la imagen en ciertos momentos muy específicos, sí puede ser útil. Todas las mejoras y todas las utilidades pues se agradecen. Bueno, ya para terminar, pues solamente deciros que también parece ser que han hecho mejoras de rendimiento del sistema. Han hecho también mejoras en la forma de compartir archivos mediante Outlook y OneDrive. Han aplicado también algunas mejoras en inconsistencia de diseño con algunos iconos, la ventana de selección de aplicaciones. En definitiva, que han hecho algunas mejoras en el sistema en general para mejorar su rendimiento, el HDR. También parece ser que han hecho mejoras importantes en las opciones de concentración y no molestar para que no te salgan avisos de notificaciones y trabajas con el ordenador. Vamos, mejoras importantes parece ser en el sistema en sí para que todo vaya más fluido, todo vaya mejor. Y el sistema pues tenga mejor rendimiento. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios e intentaré responderla. Muchas gracias por ver el vídeo y te espero en próximos vídeos que seguiremos sacándole partido a este nuevo Windows 11.